¿Puedes, viejo? ¿Puedes, viejo? Jajajajaj Vamos, vamos a subir aquí Vamos a ver Vamos a ver Como dice el letrero Estamos unidos Eso si quieren hacer ¿Puedes, viejo? 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 Primero que todo, muy buenos días Yo soy el Teniente Coronel Guillermo Rojas Desde la Embajada de Estados Unidos Jefe de la Sección del Ejército El Gobierno de Estados Unidos A nuestra Embajadora Y también del Comando Sur Se le otorga esta Este equipo de Contra Que, de seguridad Para combatir el COVID Como podrán ver Hay trajes, trajes blancos Tenemos guantes Tenemos lentes protectores Y, como le digo Aparte del Gobierno de Estados Unidos Aquí está esta donación Le damos las gracias Le damos las gracias A la señora embajadora También le damos las gracias Al Teniente Coronel Y A su acompañante También El Pueblo Y en este momento Santiago está Abarrotado De esta enfermedad Y estoy muy orgulloso Que ustedes Estados Unidos Hayan pensado Hayan pensado Como siempre En Santiago Y no solamente En Santiago En el país Que siempre Nos dan la mano Amiga Pero tenga usted Por seguro Que por instrucciones Del General Juan Manuel Manuel de Garcias Director Nacional Del COI Nosotros Le damos La más cordial Bienvenida A estos equipos Que van a ser De la utilidad Necesaria Y nuestro personal Va a tener la protección Estamos trabajando En los operativos Para que el pueblo Ande Debidamente Protegido Con la mascarilla Con el distanciamiento Y es lo más importante A Estados Unidos Somos parte de ellos Y siempre estamos con ellos Estados Unidos En un país Muy Brumorosos De las acciones Y estamos comprometidos Con Santiago De las acciones En un país Y están Los Cada A mitad No mini No Hay » Ú ! C